Gracias por continuar en nuestra fiel sintonía. Inmediata reacción de políticos estadounidenses y del Parlamento Europeo a las sanciones del jefe del Ejército y de Hacienda. El eurodiputado Juan Ramón Bausá dijo que solicitarán que la Unión Europea también aplique sanciones a estos mismos funcionarios. Veamos. Luego de conocerse las sanciones del Departamento del Tesoro a dos funcionarios más del gobierno del presidente Daniel Ortega, se han dado reacciones en el ámbito internacional. El primero de ellos fue el eurodiputado José Ramón Bausá, quien en su cuenta en Twitter escribió El cerco alrededor de Ortega y Murillo se cierra. Estados Unidos sanciona al jefe del Ejército y al ministro de Hacienda. Nosotros en la Unión Europea vamos a solicitar lo idéntico. Estamos cada día más cerca de la libertad. Fuerza Nicaragua. A criterio del eurodiputado, Europa tiene que aumentar su presión. A seguir el ejemplo estadounidense para forzar al gobierno y a su círculo más próximo a ceder y llevar a cabo las reformas electorales, liberar a los presos políticos y permitir el retorno de exiliados y organizaciones internacionales. El secretario de Estado de Estados Unidos, May Pompeo, también escribió en su red social que Estados Unidos seguirá responsabilizando a quienes abusen de los derechos humanos y busquen silenciar las voces prodemocráticas en Nicaragua. La represión del régimen de Ortega no se mantendrá. Hoy anunciamos nuevas sanciones contra el comandante del ejército nicaragüense, Julio César Avilés, y el ministro de Finanzas, Iván Adolfo Acosta. Estos mensajes fueron también publicados por Michael Kozak. Estas sanciones llegan luego de un día que el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos aprobó una resolución sobre Nicaragua donde expresan el deseo que los Estados Unidos continúe apoyando los esfuerzos pacíficos para promover la restauración de la democracia y la defensa de los derechos humanos, así como el uso de las herramientas dentro de las leyes de Estados Unidos para aumentar la presión política y económica sobre el gobierno del presidente Daniel Ortega. María Esther Ordóñez, Acción 10.